Sábado 24 de Marzo, dos naciones estarán en guerra, en un choque de campeones, México contra Filipinas, el equis ante función de box, impacto internacional, por un dos años, el campeón mundial peso mosca de la ANB, el título del momento, Hernán Tyson Márquez, expone su título ante un experimentado y peligroso filipino, el doble ex campeón mundial, Rodel Mayor, en el cum de Ciudad Obregón, no te puedes perder este choque de campeones, además en función coestelar, se suma el campeón azteca 2011, Francisco El Gallo Estrada, contra otro filipino más, Wichime Branum, además el sensacional prospecto David Torrado Sánchez, y Ramón Olivas Jr., en un vuelo de invictos, y nueve peleas más, iniciamos las funciones a las 5 de la tarde, venta de boletos en Cinépolis, Deportelis Tutulí, y taquillas del CUM.